Bueno, feliz sábado a todos, hermanos. ¿Cómo están? Bien. ¿Cuántos ya se quieren ir para la casa? ¿Cuántos quieren seguir todavía alabando en nombre de Dios? Amén. 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 Así es que yo creo que ya es un poco tarde y estamos a punto de culminar este santo día. Pero no importa, hermanos. Seguimos la palabra de Dios, seguimos alabando a Dios. Mientras hay vida, mientras hay chance de poder estar en la presencia de Dios, hermanos. Cuando se puede, va a haber tiempo que no vamos a poder, vamos a lamentar, pero ahora es tiempo. Y pienso que para Dios no tenemos que medir los tiempos para estar en la presencia de Dios. Siéntase gozoso, vamos a estudiar la palabra de Dios. Antes de abrir la palabra de Dios, Jesucristo que le inclinas el rostro, vamos a orar. Padre celestial, muchas gracias te doy, Padre, una vez más, por la vida, por la salud y por este bello día, Padre, que tú compartaste, que tú nos regalas, Padre, para estar en comunión contigo. Y muchas gracias, Padre, porque nuevamente nos has traído con bien a tu casa, Padre, para estudiar más de tu palabra, Padre. También muchas gracias por este privilegio que tú me das, por poder compartirle tu palabra, Padre, a mis hermanos, especialmente a los jóvenes, Padre, hoy en día. Queremos, Padre, que tu Santo Espíritu acampie a este lugar y que todo lo que vamos a leer y escuchar sea de acuerdo a tu voluntad, sean solamente tus palabras, Padre. Perdóname una vez más y dime, Padre, úsame de acuerdo a tu voluntad, Padre. Tú sabes que no tengo conocimiento de tu palabra, pero yo confío en ti y que tú me vas a usar, Padre, de acuerdo a tu voluntad. El Padre, enséñame más de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este, gracias muy por, a ver si, este, puedes traducir un poco a nuestro hermano Fran, de lo que voy a hablar aquí, porque él no habla español, y yo, yo no hablo inglés tampoco, no puedo, pero leílo, por favor. Entonces, hermanos, vamos a leer un poco de la palabra de Dios, como le digo, es un privilegio para mí, porque Dios me ha puesto aquí, pero a veces no puedo leer bien, pero espero que me tengan paciencia, ¿verdad? Si es posible, me dice, así no va, para que punto vamos a entender la palabra de Dios. Proverbios, vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo, capítulo 3. Bueno, antes de pasar el capítulo 3, vamos a leer el capítulo 1, y después pasamos el 3. Entonces, capítulo 1, hermanos, versículo 2, 1, 2 y 3. ¿Saben que el libro de Proverbios, el autor es Salomón, ¿verdad? Ya lo saben. Y dice aquí, mi Biblia dice que alrededor del año 1960, antes de Cristo fue, el escritor escribió, y dice el proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel. No sé, no sé, antes de leer aquí, no sé cuántos de ustedes quieren ser sabios, tener mucha sabiduría, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros, ¿verdad? A mí especialmente, yo quisiera tener toda la sabiduría para entender la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo pienso que los jóvenes también quieren ser inteligentes, sabios en la palabra de Dios. Por eso, aquí dice, para entender, el versículo 2 dice, para entender, para entender sabiduría e instrucción, para conocer las razones prudentes. Para eso fue escrito, el libro de Proverbios, hermanos, para que tú tengas sabiduría y así encuentras instrucciones para conocer las razones de la vida, ¿verdad? A veces hay muchos jóvenes que no profesan ser cristianos, no encuentran la razón de la vida, ¿verdad? Ellos viven porque viven y si amaneció otro día es porque, ¿quién sabe cómo fue eso? Ellos no tienen razón, ¿por qué? Porque no tienen sabiduría, ¿verdad? Y el versículo 3 vamos a seguir leyendo, para desarrollar una vida disciplinada que obra lo recto y justo, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña aquí, que el libro de Proverbios, hermanos, si se dan cuenta, nos da muchas instrucciones y nos da cómo debemos de obrar lo recto delante de la presencia de Dios también, ¿verdad? Y el versículo 4 nos sigue diciendo también, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, dice. El libro de Proverbios no fue escrito porque las palabras son bonitas o se le ocurrió al escritor y le escribió, ¿no? El libro de Proverbios, hermanos, yo le recomiendo mucho a los jóvenes que escudriñen. Dice aquí que para que ellos sean inteligentes, ¿verdad? Aquí dice inteligencia y cordura, ¿verdad? Por eso el sabio Salomón, hijo de David, escribió estos versículos que vamos a leer. Y él comienza, me gusta mucho la forma como escribe él, que siempre escribe hijo mío, ¿verdad? Siempre dice hijo mío, hijo mío. Vamos a ver el capítulo 3, el Proverbios donde dice 3, 11 y 12. Aquí vamos a ver una de las palabras de los versículos favoritos mío, dice. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te fatigues por su reprensión. Porque el Señor reprende al que ama, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Amén? ¿Cuánto dice amén? ¿Qué hace el Señor? Reprende al que ama. Y si Dios nos lo reprende, a veces, hermanos, no se fatiguen, no se preocupen, no se molesten, no se molesten, porque Dios reprende al que ama, como el Padre reprende a su Hijo. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿Cuántos de nosotros reprendemos a nuestros hijos a cada momento? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque nos amamos. Y eso es lo que pensó en el versículo, para que nosotros, al reprender, al leer la Sagrada Escritura, conocemos la razón por la cual estamos aquí, la razón por la cual estamos viviendo, la razón por la cual tenemos hijos, ¿verdad? Hay una razón por la cual queremos tener hijos, ¿verdad? No es porque nomás así, ¿no? Hay una razón por eso que estamos aquí también, ¿verdad? Para recibir la sabiduría en inteligencia. Y para instruir a nuestros hijos. Por eso empieza diciendo que no menosprecen las disciplinas que el Señor nos da. Es muy importante, hermanos, y vemos que hay muchos jóvenes que menosprecian la disciplina del Señor, ¿verdad? No solamente aquí, sino en donde sea que nos vamos, en la iglesia, siempre vemos que hay jóvenes que no aman las disciplinas, ¿verdad? Y eso es lo que pasa que hay muchos jóvenes que no encuentran la razón por la cual viven hoy en día. ¿Por qué? Porque no aceptamos el consejo de Dios, mucho menos los consejos que nuestros padres nos dan. Por eso a veces nos fracasamos, por eso los jóvenes fracasan, porque no ponen atención, o no menosprecian, no aprecian la reprensión y la disciplina del Señor, ni de su Padre, ¿verdad? Y la invitación es, jóvenes, que dice aquí, porque el Señor reprende al que ama, como Padre, al Hijo, a quien quiere. Y si al Señor nos reprende, hermano, no se fatiguen, como dice aquí, no fatigues, no te fatigues, porque el Señor reprende al que ama. En la gloria de Dios. Entonces, hermanos, yo quiero compartir algo. Y esto, estaba yo leyendo y dije, yo no puedo ser egoísta, yo no puedo, como decimos, ¿no? Yo no puedo comer solo la comida cuando alrededor mío hay gente que necesita, hay jóvenes que necesita el alimento espiritual, yo no puedo hacer eso, por eso necesito, y Dios quiere que los jóvenes, ¿verdad? Que los jóvenes aprecien la disciplina del Señor, ¿ok? De ahí, hermanos, nos estamos preparando, si recibimos la disciplina que el Señor nos da, ahí nos estamos preparando para ir al reino de los cielos. Amén. Y si nosotros no nos preparamos, no nos preparemos aquí, en esta tierra, entonces, ¿dónde será? En el cielo, y no creo que Dios nos va a decir, ok, de aquí, yo te voy a educar, o que tus padres no te educaron, o yo no te di las palabras. Bueno, hermanos, el proverbio, el libro de los proverbios es, es, es todo completo, el tema, el tema, las cartas del proverbio es, habla de sabiduría, de cómo ser sabio en la palabra de Dios. Y, con, mensaje para los jóvenes, no sé cuántos tienen mensaje para los jóvenes, y vamos a hablar un poco de la reverencia de Dios, ya que entendemos claramente que Dios reprende al que ama. Y si Dios nos va a reprender a través de su palabra, hermanos, es porque Él nos ama. Él no quiere que tú te pierdas, y vemos que muchos jóvenes se están perdiendo en la iglesia. Y parece nada, que cualquier cosa, cosita pequeña, y poco a poco, eso es lo que están apartando a los jóvenes. Y espero que pongan mucha atención lo que voy a leer. Aquí, mensaje para los jóvenes, los que tienen, en el capítulo 86, dice así, hermanos, es privilegio de ustedes, queridos jóvenes, amigos, glorificar a Dios en la tierra. Amén. Es privilegio de ustedes, jóvenes y amigos, glorificar a Dios en esta tierra. Para hacerlo, deben desviar la mente en las cosas que no sirven. Es necesario, como siempre lo hemos dicho, necesitamos desviarnos de nuestra mente en las cosas que no sirven. Las cosas superficiales, frívolas y sin importancia, hermanos. Porque esas cosas, porque esas cosas te hacen apartar, y entonces no podemos, no pueden los jóvenes, glorificar a Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque su mente está enfocada en las cosas sin importancia. Pero debería hacer lo contrario, los jóvenes tienen que poner su mente hacia las cosas que son de valor eterno. Amén. Vivimos en una época que todos deberían prestar especial atención, atención al mandato del Salvador. No sé quién leyó el versículo de la lectura bíblica, ¿cómo dijo, cómo dice la lectura bíblica? Mateo 26, 41. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Mateo 26, 41. ¿Quién me puede ayudar con la lectura bíblica? ¿Verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántos de los jóvenes cuando el pastor está aquí predicando o alguien están orando para que no puedan caer en tentación? Me van a decir, ¿pero en cuál tentación si yo estoy en la casa de Dios? Hay muchas cosas que te hacen apartar de las cosas de Dios, hermanos. Más adelante vamos a entender por qué dice así. Una de nuestras más fuertes tentaciones es la de irreverencia delante de Dios. ¿Sabían eso? Una de las más fuertes tentaciones de los jóvenes. Hoy, hoy día es de irreverencia. Por eso digo que muchos jóvenes están perdiendo. Una vez fuimos a una iglesia, entonces vemos que como no hay irreverencia. Cuando no hay irreverencia, ¿qué pasa? No entran como entraron y salieron. Y si alguien va caminando allá y le pregunta, ¿de qué estudiaron? ¿Qué aprendiste? ¿Verdad? Y le dicen, no me acuerdo. Por eso, una de las cosas, ¿por qué? Porque la tentación de la irreverencia. Cuando hay irreverencia, hermanos, no puede aprender nada. Dios es superior y santo. Amén. Y para el ser humilde y creyente, su casa en la tierra, el lugar donde su pueblo se reúne para adorarle, es como la puerta del cielo. Amén. ¿Cuánto lo creen así? Aquí, este lugarcito, hermanos, es como la puerta del cielo. Por eso, yo digo, aquí es donde debemos de aceptar las reprensiones de nuestro Señor. Porque Él quiere que su pueblo, sus hijos, sean sabios y sean buenos para el reino de los cielos. Por eso, aquí en este lugarcito, hermanos, el lugar donde el pueblo de Dios se reúne, es como la puerta del cielo. ¿Por qué? Dice aquí, los signos de alabanza, las palabras habladas por el ministro de Cristo, son los instrumentos designados por Dios para preparar a un pueblo para la iglesia. Amén. 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 Todo lo que el pastor, las alabanzas que cantamos, hermanos, en la mañana, me gustó mucho, las alabanzas. Y para mí ya no es una alabanza, sino como un mensaje para cada uno de nosotros. Amén. ¿Verdad que los campos traen alabanza? Amén. Entonces, esta, esa ericelia, en vez de cantar, ella lo lee así, y yo entiendo mejor y siento que es un mensaje, que los signos son mensajes. Amén. 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 Las alabanzas y las palabras habladas por el ministro, por nuestro pastor, por cualquier persona que se para aquí, hablar la palabra de Dios, hermano, es para preparar un pueblo, ¿verdad? Para la iglesia de lo alto, para eso, para eso, para eso, culto superior en el que no puede penetrar nada que sea impuro o profano. Amén. La irreverencia es muy necesaria, es muy necesaria en la juventud que hoy tenía. Amén. Es muy necesaria. Y dice la sierva de Dios, dice, me alarma ver a niños y a jóvenes de padres religiosos tan descuidados con el orden y la corrección que deberían observar en la casa de Dios. Dios, me alarma, dice, me alarma, dice, en otra palabra dice ella, me pesa, me duele, no sé qué otra palabra puede uno decir, me alarma, pero es una palabra que ella siente, el sentimiento de duele, ver a niños y jóvenes de padres religiosos, ¿verdad? Tan descuidados, dice, en el orden y la corrección que deberíamos observar en la casa de Dios. Mientras los siervos de Dios presentan la palabra de vida a la gente, algunos están leyendo, leyéndose otro libro, ¿verdad? Y otros cuchicheando, ¿verdad? Y riendo. Esa es la irreverencia. ¿Será pecado eso, hermanos? Estamos de acuerdo que es pecado. Dios no le agrada eso. Y si hay esa irreverencia, hermanos, automáticamente el pueblo de Dios se está desviando de la cosa para la vida eterna. Mientras los siervos de Dios presentan la palabra de vida a la gente, algunos están leyendo, y otros leyendo. Y como siempre lo hemos dicho, hermanos, uno que está de frente aquí se ve todo, y realmente a veces me duele. ¿Cuánto más a nuestro Dios, a los ángeles que están aquí, cuando ve la irreverencia que hay en la casa de Dios? Peca con los ojos al desviar la atención de los que los rodean. Este hábito, si no es reprimido, crecerá, ¿qué va a pasar? Dice que influirá en otros. No solamente tú te vas a perder, sino que es como si fuera una enfermedad, lo vas a contagiar a otros. Quizá hay unos muchachos, unos jóvenes que vienen por primera vez, y cuando ven eso en ti, automáticamente ellos dicen, bueno, voy a hacer lo mismo. Ya pasaste esa enfermedad. Tanto los niños como los jóvenes nunca deben sentir que es un motivo de orgullo ser indiferente y descuidados en las reuniones donde se adora a Dios. Como le digo, hermanos, hay ángeles que ve todo, y Dios conoce todos los pensamientos. Dios ve todos los pensamientos y actos irreverentes, y es registrada, no solamente lo ve Dios, sino que se registra en el libro de los cielos, del cielo. Eso es lo más triste. No vamos a pensar, cometí este error y quizá ya se lo olvidó, los hermanos se lo olvidan. Pero a Dios dice que ve y Él lo registra cada acto que hacemos. Y que era Dios, hermanos, que este día no habíamos cometido algo que está registrado. Y si hemos hecho algo mal, en este día santo, hermanos, es tiempo de pedir perdón a Dios, humillarnos de todo corazón y pedir que nos perdones, que Él nos perdona, porque cometimos un error durante este día santo. Amén. Amén. Dios dice que registra, los ángeles registran en el libro de los cielos. Dice, como dice Apocalipsis, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Dios conoce la obra. Nada escapa de su mirada estructural. Si han formado en cualquier grado de hábito de la tensión, esa indiferencia en la casa de Dios. Esta es la invitación, jóvenes. Esfuércese por ser, por corregir y muestre que tiene respeto. Respeto propio. escuércese cada día jóvenes, esforcémonos cada uno de nosotros si en algún momento somos irreverentes en la casa de Dios hermanos, es tiempo que nos esforcemos a corregir y mostremos que a nosotros mismos que tenemos respeto propio no de otro, sino propio y cuando somos disciplinados por Dios tú tienes automáticamente, tú te respetas a ti mismo y así los hermanos y los otros jóvenes que te van a ver te van a respetar practique la reverencia hasta que llegue a ser hasta que llegue a ser una parte de usted mismo desde ahora practiquemos la reverencia hasta que llegue a ser una parte de nosotros ¿sabes que Dios? a veces decimos Dios me ama y yo voy a ser como acabo estoy en la casa de mi padre pero hermanos Dios es santo poderoso él necesita él quiere él quiere que Dios quiere a oyentes atentos cuando se critica la palabra de Dios aquí Dios quiere esos oyentes pero que pasa cuando el enemigo cuando nos descuidamos de la oración hermanos viene el diablo y siembra cizaña mientras dice aquí que mientras el hombre durmió fue el diablo y se abrió cizaña que no nos quedemos dormidos cuando se predica la palabra de Dios porque es cuando el diablo entra y siembra cizaña por eso a veces que hay pleito y hay problema en la iglesia surge problemas entre los jóvenes y entre también los líderes también ¿por qué? porque nos descuidamos ¿verdad? de la oración por eso dice velar ¿cómo dijo Mateo? velar y orar velar y orar para que no entréis en tentación por eso el diablo está presto y cuando hay irreverencia es cuando entre y siembra la cizaña el pobre predicador aquí gritando y quiere que uno quiere hermanos que todos escuchen la palabra de Dios y que aprendan y lo pongan en práctica uno quisiera eso pero lamentablemente el diablo viene y siembra cizaña no debería tratarse con descuido en diferencia nada que sea sagrado que permanezca al culto de Dios cuando se habla la palabra la palabra de vida debería recordar que están escuchando la voz de Dios a través de su siervo a través de pastora a través de hermano Pedro Vito Moisés hermanos hermanos cuando se habla la palabra de vida la vida eterna hermanos deberíamos recordar que estamos escuchando la voz de Dios mismo ya no estamos escuchando la voz del hombre que está parado aquí sino la voz de Dios a través de su siervo delegado no pierdan esa palabra por falta de atención hermanos no perdamos esas palabras por falta de atención jóvenes no pierdan esas palabras no pierdan su vida eterna por falta de irreverencia y atención si las si las entiendan si las entienden impedirán que sus pies se extravíen por el sendero equivocado dice aquí más abajito no hay musión para leer todo pero si dice aquí hermanos si permaneciera en el número de los que realmente en el número de los que son realmente hijos e hijas de Dios no estaría llenos de necedad de broma de frivolidad en ellos ni hallarán ecos en la observación de la conducta necia de otros la mente que está resuelta a obtener el premio a lograr al cielo rechazarán rechazarán con propósito firme determinando toda tentativa de bromear con las cosas religiosas vemos que hay muchos jóvenes hacen bromas con las cosas religiosas con las cosas religiosas con la palabra de Dios no se juega como dijo como dijo Franco el opino aquí que recordemos siempre que esta casa no es no es un cine no es un lugar donde tú vas a venir a hacer broma o chiste no es un parque para que tú vengas y hagas salto o brinco para allá y para acá es la casa de Dios y está la presencia de Dios así es que procuremos jóvenes que tener la mayor reverencia cuando se predica la palabra de Dios en este lugar porque todo queda registrado y y tarde o temprano todo eso se va a leer nosotros sabemos que algún día todo lo que hicimos Dios va a sacar el libro quizá a veces yo pienso bueno no sé a veces de tanto lo hacemos a lo mejor ni va a caber en un libro quizá van a ser el libro yo pienso esa es mi idea pero eso no es bíblico pero hermanos tenemos que escuchar la voz de Dios amén hermanos lo último yo quiero leer con ustedes el libro de de Filipenses 4 8 es uno de mis versículos favoritos busquen todos 4 8 dice Filipenses 4 8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo que es justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre y hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar lo bueno todo lo que es bueno todo lo todo lo bueno tenemos que pensar si hay digno de alabanza en eso pensar amén cuando estamos en la presencia de Dios hermano tenemos que pensar en lo positivo en lo bueno en lo puro en lo amable todo y terminamos aquí en fieles estés 12 14 fieles estés 12 14 fieles estés vamos a leer el reciclo 13 y 14 ya lo tienen amén el fin de todo el discurso es este que meta Dios y guarda sus mandamientos porque este es todo el deber del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta buena hermana amén una vez más nos dice el juicio el juicio hermanos Dios traerá todos los actos que todo lo que hicimos aquí en esta tierra aquí en la casa de Dios recuerde que como siempre lo he dicho que Dios Dios es poderoso Dios es amor pero Dios es justo amén Dios cuando hablamos que Dios es justo quiere decir que él no 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 va a mentir de lo que no es no va a decir de lo que no fue hecho conforme lo que está escrito en el libro por eso la invitación es que que procuremos jóvenes procuren que haya reverencia cuando se predica la palabra de Dios tenemos que esforzarnos que haya reverencia escuchando la voz de Dios a veces decimos ese hermano predica pero la palabra de Dios hermanos si nosotros escuchamos la voz de Dios es el mismo Dios que nos habla ya no habla el hermano como ahorita ya yo no estoy hablando mi palabra estoy leyendo la palabra de Dios tengamos en mente eso que no perdamos que no pierdan su salvación por cualquier cosa por cualquier plática que que a veces no no deberían ni entrar en esta iglesia hay muchas cosas que eso es la la tentación la irreverencia esa es la la más grande tentación de los jóvenes a veces cuando estamos aquí está el siervo de Dios predicando yo veo a los jóvenes en vez de sacar su biblia están ahí con el teléfono recordemos que el teléfono es bueno pero a la vez es bueno cuando lo usas adecuadamente conforme a las obras de Dios no a lo que o quizá llegas a la iglesia y lo sacas para investigar porque no vino tu amigo en la iglesia porque y estás ahí conversando mientras el siervo Dios te predica eso yo siempre no me voy a cansar de decir hermanos cuando ahí está el culto divino paguemos el teléfono Dios pastor hoy no va a haber emergencia porque todo eso nos está desviando de la de la cosa de la vida eterna así no podemos cuando hay cosas que te interrumpen tú no puedes entender el propósito de Dios estás perdiendo tu salvación por cosas que que no sirven es que la invitación es joven Dios reprende a el que ama y si cada vez que nos paramos aquí y compartimos este es porque Dios quiere que tú seas sabio Dios quiere que tú te salves no te pierdas allá de acuerdo podemos que Cristo viene pronto y tenemos que aceptar la palabra de Dios aceptar que Él nos ama y aceptar que Él siempre nos va a arrepender siempre nos va nos va a arrepender porque Él nos ama tanto nos amó desde un principio que Dios subió por nosotros y no hay duda no hay duda vamos a decir que Dios no nos ama Él nos ama y no quiere que ninguno se quede por eso que la invitación es que procure y procuremos hablar con nuestros hijos los más pequeñitos hermanos que entran en la casa de Dios y que tenga reverencia delante de Dios porque el enemigo cuando hay cuando no hay reverencia hermanos es cuando viene y siempre así por eso surge cosas que no deberían surgir en la iglesia porque Dios quiere que haya unidad cuando hay unidad tenemos que pensar en una sola cosa como dije por el filipense es verdad que todo lo bueno todo lo puro eso tenemos que tener en mente cuando estamos en la presencia de Dios no solamente aquí en donde quieran pero más en la casa de Dios porque es donde está su presencia y mora su Espíritu Santo bueno vamos a vamos a cantar y después hago la oración amén Hoy se invitamos a ir a ver un canal de modera sin bandera. Gracias por ver el video.